En las cortezas del roble a veces crece el Eurodiscus disiformis, que es esta expedie, que vemos aquí, se agrieta por dentro cuando madura, crece a veces en ramas sueltas que caen en el suelo, es muy blanca por abajo. Vamos a ver de nuevo estas que están mejor iluminadas, no tiene, si nos fijamos no tiene poros, el Eurodiscos disiformis.